Uno, ahora, felicidades. Hoy a las 11 fue la inauguración por parte de nuestro rector y bueno, acompañado de varios funcionarios, tanto de nuestra institución como externos y también estuvo con nosotros el autor, Benito Taibo, a quien se le entregó el premio trayectoria FILU ABC. La Feria Internacional del Libro es un evento que es una celebración del libro, pero también de la cultura. Entonces tenemos áreas de presentaciones de libros, tenemos conciertos, tenemos talleres infantiles y juveniles, tenemos el bazar cultural, que es artesanías, tenemos zona de comida y todo esto, tenemos actividades programadas todo el día, entonces es importante que vean nuestro programa, ya sea que aquí tenemos programas impresos, también en redes sociales o también en nuestra página que es www.filuabc.mx y ahí podrán ver todo, entonces pueden ver qué autor se va a presentar. Del 23 al 28 jueves a martes en un horario de 10 de la mañana a 9, lo que es la zona de venta de libros y los conciertos empiezan a las 8 y estarán terminando aproximadamente a las 10 de la noche. ¡Gracias!